Me han contado que me buscas y quieres saber de mi si es que todavía te pienso Pues escucha estoy aquí, quieres escuchar acaso que mi vida es un fracaso y mi pobre corazón está roto hechos pedazos Si te dijera que el tiempo ayudó a sanar porque todo es... Hey que tal mi gente de revista Bea, aquí está Julián Daza Esta es que tal, una canción bien especial, bien bonita para todos ustedes y bueno espero que se la gocen bastante Si, resulta que hace muchos años tuve como un dilema en el amor, algo inesperado, una cosa que no me esperaba Sufrí bastante y un día llega mi hermanito y me dice papito te tengo un regalo de cumpleaños Y yo ah bueno está bien, yo me esperaba unos calzoncillos, un par de medias, un talco no sé Pero llegó y me sacó dos hojas y me dijo papito este es tu regalo de cumpleaños y me sacó que tal Es un poema, es una canción a la superación de esas personas que se van Normalmente cuando las personas se van sin tener una razón alguna pues por ley regresan, cierto Y me dijo papi esta canción es para ti porque sé como eres vos y es decirle a esas personas que se van y que regresan No, ya estamos bien, sin tratarlas mal, sin decirle una palabra maldicha Y de eso se trata que tal, es una canción bien bonita, es un poema musical a la superación Espero que la vean, la lleven a sus redes sociales y la compartan obviamente Bueno, el tema de que tal es muy bonito porque fue la primera canción que yo grabé La gente piensa que es el primer tema pero realmente, perdón, la gente piensa que es el último tema Pero realmente fue el primer tema que yo grabo cuando está el primer video Parezco un silbio de culebra flaco Pero tiene una adicto tan bonita porque fue cuando yo empecé mi proceso musical Y bueno, hubo que hacer de todo para eso Pero ahorita cuando llega el nuevo video porque nos tocó por el tema de la gente Porque nos pidieron eso Es un tema, lo hicimos bien visual, algo que ellos pudieran interpretar Una modelo muy bonita, un tema muy fino, una locación bonita, un tema fino Pero es para que interpreten, que se siente, empieza el hombre cantando Empieza el man tranquilo, como entre está bien o está mal, no se sabe, está en el limbo Y después llega y está y dice, no papito estoy bien, estamos bien Y ya la muchacha interpreta que ahí fue mamá, la embarré Y bueno, ahí se los dejo, allá en el canal de YouTube, Julián Daza Y ahí ven el video completo Yo siempre soy nervioso, soy muy nervioso Y trato de hacer las cosas bien Y uno no se da cuenta si lo hace bien o lo hace mal Pero soy nervioso en ese sentido Porque quiero hacer siempre las cosas bien para mi gentecita Para los que nos están viendo siempre Entonces eso me genera presión Ese es el secreto Me genera presión la gente Pero en el buen sentido Venimos con álbum Venimos con álbum Venimos con un equipo de trabajo hermoso Que estoy muy feliz, muy contento de estar trabajando con ellos Venimos con un álbum muy bacano Canciones para todo tipo de personas Para la mujer Tratándola bien Siendo reiterativo y siendo coherente con lo que te dije ahora No nos gusta tratar mal a las mujeres en las canciones Y venimos con el tema de Música para todo el mundo Música para todo el mundo No les puedo decir más porque Porque quiero que sea sorpresa Para que se la gocen y se las oyen ahorita que salga todo esto Claro, para todos los lectores y seguidores de Rista Vea, aquí está Julián Daza Con todo el cariño, con todo el amor ¿Qué tal? Busquen ahí en todas las plataformas O busquen Julián Daza en todas las redes sociales Que estamos haciendo cositas con mucho amor Con mucho cariño Pero sobre todo con mucho respeto para todos ustedes Dios los bendiga y gracias por todo su apoyo We're anrucios Insistentes Música 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 Música